Música 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 Menos aplausos ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 sin despreciar a los demás, verdadero estimoso abuelo del capitán, padre Alberto López, se llevaron un 10 en las intimidades del comité, en todas sus escenografías, me sorprendió el capitán, cuando fui bailando en caballo, me acordé de Antonio Pilar, que fue el único jinete que bailaba al sol de la música, y el día 24, Bernabé, te felicité por este evento, hoy se está demostrando con esta gente de mi pueblo, inmensamente católica, y hoy, Bernabé, como abuelo, yo creo que te sientes orgulloso, al igual que tu esposa, la que me conocemos como doña Mano, Alberto, felicidades Alberto, por tu nieto, por tu hijo, perdón, porque es que, en sonografía, yo voy a tener un piso, y de la subpresidente, para que los que vengan después, hagan lo mismo, igual que me hizo el día de ayer, con con el capitán, y con el de hoy, que lleva sus 10, y hoy lo que buscamos como maestro, Alberto, tener felicidad, y yo les pido a este hermoso pueblo que brindan con la plaza, el que doing, caballero, que los que yo creo, que lo que buscamos como a tu camiets, y que con este hermoso pueblo que hace a meses, y Cañatễn! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Gracias! 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 Un saludo importante para la mesa directiva de Nación, Tepalcate, La Marmonía y Familia de la Primera Selección 16. Por ahí nos vamos a ver pronto con los amigos de Tepalcate. Saludos especiales. Ahí están las felicitaciones para nuestro amigo Mayolo Gómez, cantante de la máquina del paste, del maestro Cristian y también de parte de todos los muchachos de los soberanos. Ahí para nuestro amigo Toño Vaca, saludos cordiales con mucho cariño. Ahí también tenemos felicitaciones cordiales para Humberto Martínez, que nos ha venido a través de nuestra página oficial en Facebook, Los Soberanos. Muchísimas felicidades de parte de todos los soberanos que reciben nuestras felicitaciones. A muchos cariños saludamos a Paiten, Pobando, y los amigos que vienen de Ciudad de Cepalcate, Puchitán. Saludos especiales para ellos. Igual no vamos a Panamirnos, Panamirnos Toledo. Saludos, Poyenzales. Ahí el saludo de Ciudad de Cepalcate, Parnamirnos Toledo, dice este delito del tío infierno. Ahí el saludo cordial para Fidel Torral, Abigail Torral y Lucío Castellano. Nos piden que la bonita de qué agonía viste el amigo. En un momento, un rato de placeros. Para toda la flota que está desde el amigo, el saludo cordial con mucho cariño. Saludita de la buena. Ahí saludamos cordialmente también a las personas que nos están viendo desde Fiesta y Suena. Ahí el saludo cordial, mucho cariño. Agradecemos infinitamente que siempre nos hablan las plataformas digitales de YouTube. Venía para llevarles la mejor música que traemos para todos ustedes. Ahí el saludo cordial, Piana Nino Lupino. Saludos cordiales, mucho cariño. El jefe, ahí el saludo cordial, mucho cariño presente. Disfrutando de esta grandiosa noche en las fiestas de Santiago de la Milana. Les saludo hermano con mucho cariño. Un abrazo. Recién les saludo también de los soberanos. Saludos. 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 Para Martí, listo. Saludos de parte de mi amigo Miguel. El rasta. No, el rasta está allá. Saludos hermano. Saludos hermano. Ok, para los que gusten, un vasito de chigororo. Aquí donde estoy, no está la madera de chigororo. Pueden venir por su vasito para disfrutar. Listo. Para señores, está en la barra de chigororo. Ok. Ok, cuáles saludos para la familia Palomel Gutiérrez de Tijuana de Juárez. Y para la familia Palomel Arguello, que nos piden la canción de Culebrea, ya lo doblacimos. En un momento más, podemos volver a tocarla. De igual manera, moviendo al mundo. Nos piden también Guarapera, de parte del amigo Rey, con mucho cariño. Ok, ahí el saludo cordial para nuestro amigo, el ingeniero Rosado, con mucho cariño, de parte de todos los soberanos. Ahí el saludo cordial para la guapísima profesora Paulina Villalobos Sáenz. Saludos cordiales, con mucho cariño. Presente en esta grande noche, para Patio Hernández también. Saludos cordiales, con mucho cariño. Vamos a seguir adelante con más música, con más temas, para bailar, a disfrutar. ¿Ya se cansaron? Parece que sí. ¿Ya se cansaron? La bulla de Santiago Laoyana. Santiago Laoyana. Vamos a bailar, señores, a disfrutar, los soberanos. Vamos a bailar. Nos vemos. Vamos a bailar, señores, a UNAB. y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Seguimos adelante! ¡Camparteando la bonito! ¡Y ya se ha cansado! A ver esta gente bonita y hermosa de Santiago Laoyada que está disgustando en esta actividad Con las manos arriba, con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Que se ve dejado de piezo aquí en Santiago Laoyada, en honor a Santiago Apóstol Os vamos a pasar por lo bonito, eso me dice así Suéntenme ¡Solo! 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 Que no volvemos pañolitos arriba, pañolitos arriba, las manos más arriba, ¡eso! Que no volvemos pañolitos 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 arriba, ¡eso! ¡Suscríbete al canal! 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 Como la sensibilidad es un museo sin la recta final, señores, que es que le invito a como hablar, le vamos a decir a los nombres de Dios, y a todos. ¡Ale! ¡Sobre para el profesor de Jesús Simulárez! ¡Mi familia, con el profesor de Jesús Simulárez! ¡Sobre lo que te lo canta! ¡Sobre lo que te lo canta! ¡Sobre lo que te lo canta! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mujeres! ¿Y dónde están las mujeres de Santiago de Villara? ¡Eso! La Paloma de Villara ¿Y dónde están las mujeres de São José? ¿Y dónde estás las mujeres dewuais? ¿Qué compañeras de razón... ¿Qué compañeras de mi amor? ¿Cuánto cullo' recuperabas Hasta para tanto mico de amor? Yo tengo un sueño a defender, y me andan en sufrir, y al más que tú fuiste, hoy Señor, y pase a mi razón, en mi vida, aquel amor, en mi vida, será la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fantástico! 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 por los primeros besos en la pieza. Buenas noches, tengan todos ustedes. La familia es sinos a la fe. De corazón les da las gracias por hacerme aliviar y llegar a cumplir con el Señor Santiago la promesa de mi Hijo. ¡Que viva nuestro ampliado! De verdad me siento muy agradecida y bendecida porque sin ustedes este día no hubiera llegado así tan bonito como está. Sin ustedes esta bonita pieza no tendría sentido. De verdad, y niñita, pero que invitan a nadie de corazón agradecidos con todos ustedes. Y espero que hagan divertido. Y en todo lo que nosotros unimos, tanto la familia de Pinotas Ríos, como la familia López Murieles, pudimos atenderlos. Espero que se lleven un gran favor. De verdad, gracias. Y sigan feliz %, cuándo hagan divertido. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.